Mi nombre es Denise Margot Massa, tengo 17 años y vengo de la localidad de Ibarreta. Soy la trigésima reina nacional de la fiesta del Pomelo, que mi fiesta se realiza cada año en la localidad de Laguna Blanca, que se encuentra a distantes a 145 kilómetros de la ciudad capital de Formosa. Bueno, contame cómo fue tu año justamente, estaba a punto ya de entregar tu corona, falta un mes nada más. ¿Cómo fue este recorrido por todo el país? Fue lo más hermoso que he vivido. Recorrimos la ciudad de la fiesta nacional del Maní y la fiesta nacional de la citricultura, que se realiza en la ciudad de Concordia. Y ahora tus expectativas para esta fiesta, ¿cuáles son? Bueno, dar lo mejor de mí y desearle muchas felicidades a la reina siguiente y bueno, déselo mejor. ¿Se va a extrañar un poco? Sí, se va a extrañar un montón porque es muy hermoso. Contame Denise, ¿cuál es tu presente? ¿Estás en el colegio todavía? Sí, estoy en el colegio, Carlos Pellegrini, estoy haciendo el sexto año. ¿Y tu futuro? ¿Cómo te ves a futuro? ¿Estudiando en Formosa, en otro lugar? Sí, quiero estudiar aquí en Formosa porque... ¿Tu tierra? Sí, mi tierra, sí. No quiero salir de mi ciudad. ¿Cómo te recibió Ibarreta después de la elección? Ay, me recibió con los brazos abiertos, alegremente. Me hicieron una fiesta. Sí, muy contentos todos. ¿A toda la familia, los vecinos, colegio, todo? Así es. ¡No, no, 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 no! Es como un canal ya quiere a mi vida. Todo como su olvido. El día que me quieras, la rosa que encarada, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y un viento a las campanas, dirán que ya eres lía, y locas las montadas, se contarán su amor. La noche que me quieras, es el azul del cielo, las estrellas sedosas, los mirarán pasar. Hay un rayo misterioso, morado en tu pelo. El día que me quieras, eres mi consuelo. El día que me quieras, eres mi consuelo. El día que me quieras, eres mi consuelo. ¡Gracias! ¡Gracias!